Y ahora vamos al tema de la semana, la demanda nacional por la libertad de los presos políticos. Nos acompaña Sandra Ramos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lilian Ruiz y Brenda Gutiérrez, ellas son miembros del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos. Lilian es la madre de Hansel Vázquez, uno de los líderes del movimiento estudiantil 19 de abril, acusados de terrorismo y crimen organizado. Y Brenda es la madre de Kevin Espinosa Rodríguez, quien fue capturado junto a Hansel y otro joven en la zona de Nindirí hace ya dos meses. Buenas noches Sandra, Lilian, Brenda, gracias por estar con nosotros. Veamos primero el testimonio de otras madres y familiares de detenidos que igual que ustedes están demandando la libertad de los presos políticos. La libertad de Carlos Silva, del ex coronel Carlos Brenne, del mayor retirado Tomás Maldonado, de Irlanda Jerez, de Levis Rugama, de Bayron Estrada, de Nairobi Olivas y del vocero de la coalición universitaria Edwin Carcache. Yo creía en el presidente Daniel Ortega con todo mi amor. A mí nunca me dio un sin, a mí nunca me dio 200 Córdoba. Y lo tengo que decir claro porque si vamos a hablar con la verdad, pues eso me duele que no tenga hablando con la verdad con mi hermano. A mí no me dio ni un terreno, mi casa es propia. Y sin embargo yo lo hice, hasta fui fiscal. Y Daniel Ortega sabe que ser fiscal es por amor, porque no recibimos ni siquiera una paga del consejo, lo hice por amor, porque yo me gustaba mi gobierno, soy sincera. Perdón hermano, pero tengo que ser honesta porque yo, vamos a hablar con la verdad hermano, y vos sos un hombre intachable. Y le pido perdón a mi hermano por haber amado a un gobierno que hoy me defrauda. Salvador, ¿cómo fue la captura de Carlos Brenes? Él iba para Costa Rica a hacerse un chequeo de su azúcar, que él cada año va a Costa Rica a hacerse un chequeo. Él ahí iba a pasarse, digamos, mojado, ya, pero lo agarraron los militares. Ahora no le puedo decir porque no supe que ahora lo agarraron a él. Es irónico que sean militares excompañeros de Brenes quienes hayan capturado a su esposo. Así es, sí, pero ellos fueron los militares que lo capturaron. Tomás fue fundador, ¿verdad?, del Frente Sandinista, del Ejército, fue secretario político departamental, luchó, luchó por llevar al señor Ortega hasta donde está. Pero, bueno, ahorita, pues, a él no se acuerda, seguro, digo yo, ¿verdad?, pero si se acuerda debe saber que estos señores que hoy tiene ahí, reprimidos, ¿verdad?, que enfermos, ya producto de todo el trayecto que ellos hicieron, porque estas enfermedades vienen también a causa, ¿verdad?, del estrés y todo que ellos tuvieron en su tiempo y que ahora los tenga ahí, yo pienso que es una reverenda de grosería, ¿verdad?, porque ya son adultos, adultos mayores que no pueden estar en esas condiciones. Nosotros vamos a agotar todas las medidas necesarias hasta verlos fuera a los muchachos. Sabemos que ellos están ahí en una cárcel, pero físicamente yo sé que ellos saben que nosotros los estamos apoyando y puede que los encierren a ellos, pero yo sé que ellos saben también de que vamos a seguir luchando y que hay gente afuera de que va a seguir su lugar, porque somos un grupo de personas, digamos, no solo un grupo, sino que Nicaragua entera que quiere la libertad de este país y si agarran a uno, pues más gente va a seguir saliendo. Yo exijo para mi hermano, además de justicia, que se respete su integridad física y su integridad psicológica. Si ellos se lo llevaron vivo, yo lo quiero vivo de regreso, porque al fin y al cabo solo un joven que está luchando por la democracia y la autonomía universitaria del país. Ellos le tienen miedo a la inteligencia de nuestros hijos. Ellos saben que estos muchachos son gente de bien, que son estudiantes. Y ellos eso le temen, porque si vemos en las calles, repiten lo que el gobierno dice, todos los calificativos que nos han puesto y nuestros hijos no. Ellos se expresan educadamente, porque son educados. Y ya sabemos que los están calificando de terroristas, de golpistas. Y no, simplemente mi hijo, Nairobi Olivas, pedía y pide en las calles autonomía universitaria, el legado de Mariano Fiayogil y libertad para Nicaragua, democracia para Nicaragua. Irlanda está con los presos políticos. No debería estar con los presos políticos, si es un delito común. Debería recibir el mismo trato que reciben los presos comunes. En este caso, pues, es obvio, ¿verdad?, que Irlanda la están dañando, o la están implicando, por el simple hecho de presentarse en las protestas como un autoconvocado más, como un líder comerciante, y ahora haber llamado a la desobediencia civil, que ahora es demasiado peligroso ni siquiera llamar a una marcha, porque te tachan de terrorista. Estamos siendo asediados desde hace tiempo, estamos siendo perseguidos desde hace tiempo, y ya cuando yo miré todo esto, yo le dije, yo te voy a apoyar, como tu madre que soy, te voy a apoyar. Y ahora que no está su voz afuera, afuera, en el país, que no me la quieren escuchar, porque se me la quieren apagar, ahora va a salir su madre. Eso es lo que dicen los familiares de los reos políticos. Sandra, ¿se conoce cuántos presos políticos existen en estos momentos en las cárceles del régimen? El CENIT, que ha estado llevando un conteo sistemático sobre esta situación y ha estado también atendiendo a los familiares de presos y presas políticas, reporta 381 detenidos en total. De estos 381, 229 procesados, detenidos sin estar en proceso y fuera del término de la ley 152, y un reporte de 8 desaparecidos. Estas todavía son cifras, ¿verdad?, que hay que seguirlas ajustando, porque no se descarta que existan más personas detenidas. El problema que tenemos en este momento es que el sistema judicial y la policía no registran a los presos en su momento, o los ponen con otro concepto que no es el que estamos trabajando en relación a presos detenidos por acciones que ellos señalan que han cometido en relación a su participación en las marchas, a su participación en las protestas, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoran ustedes el impacto del paro nacional que se llevó a cabo este viernes en demanda de la libertad de los presos políticos? Mira, este paro ha sido un clamor popular. La gente estaba presionando por una acción más fuerte, más contundente, que permitiera presionar más por la libertad de los presos y presas políticas en este país. Costó tiempo, ¿verdad?, porque esto requiere consenso, requiere discusión de toda la iniciativa privada y de toda la gente pequeña y de la mediana empresa, el pueblo está listo para un paro indefinido, porque los más pobres son los que ya no tienen mucho que perder, porque todos los días están perdiendo libertad, están perdiendo a sus seres queridos, y en este sentido, muchas veces se dice que el paro va a perjudicar a los más pobres, pero son los más pobres los que están pidiendo una solución ya a la crisis política que está enfrentando el país, pero que además estamos demandando la libertad de todos los detenidos, de todos los presos políticos de este país, aunque el gobierno diga que no tiene presos políticos. Nosotras señalamos que son presos políticos y además que se les está inventando delitos, se les hace comparecer con otras personas con las cuales no fueron capturados, pero además con arsenales de armas, con dinero, con droga, esto nos preocupa muchísimo porque están creando toda una artimaña de mentiras para judicializar a los jóvenes estudiantes. En el caso de sus hijos, por ejemplo, ellos fueron capturados por policías o por paramilitares, ¿cuál es el estado de la acusación que le hacen y dónde se encuentran? Los nuestros fueron secuestrados, nosotros decimos secuestrados porque fueron secuestrados por encapuchados, por paramilitares en Nintirí. Ellos fueron emboscados por tres patrullas inmediatamente, ellos los sacaron de las patrullas, comenzaron a golpearlos como eso de las 6, 6 y algo de la tarde del 11 de julio y esa misma noche cuando eran las 10 de la noche ya ellos estaban en el chipote. Entonces fue una situación completamente rapidísima, todo con el objetivo supongo yo tal vez para que no se moviera lo que era Masaya, ni Monibó, para ir a buscar cómo rescatar a los chavalos, entonces inmediatamente fueron secuestrados de esa manera, violándole todititito completamente sus derechos porque incluso les quitaron sus zapatos, sus camisas, los tiraron a los vehículos, ¿verdad? Y los golpeaban de manera indiscriminada. Los acusan de terrorismo y crimen organizado, están, han sido presentados ante un juez, les han presentado alguna prueba de lo que los acusan. Ellos fueron presentados, ellos los agarraron un miércoles, a eso de las 5, 6 de la tarde, ellos fueron presentados a los juzgados el día domingo, fue algo rápido, el día domingo, antes que se vencieran las 48 horas que dan para que uno pueda alegar y poderlos liberar, entonces ellos fueron presentados de forma rápida para que no se pudiera hacer ningún proceso del exilio personal que se les hace. Los acusaron inmediatamente del terrorismo, de golpistas, de crimen organizado, pero aparte de eso, a ellos les achacan a quema de la radio ya. No hay ninguna prueba porque nuestros hijos no estaban en el momento de los hechos de la quema de la radio ya. Tenemos videos en donde salen los mismos colaboradores de la radio ya diciendo el pueblo enardecido está quemando la nueva radio ya, entonces ellos mismos están narrando que fue el pueblo quien está quemando. Nuestros hijos en ese momento estaban organizándose para dar el apoyo a la UNI, que en ese día se hizo la toma de la UNI y que los mismos paramilitares desde el Estadio Nacional agredieron a la UNI, atacaron a la UNI, pero en ese momento nuestros hijos no están en la UNI. Nuestros hijos, ¿en qué se caracterizaban ellos? En andar dejando víveres, medicina, ropa, todo lo que fuera necesario para los necesitados de tranque o los necesitados atrincherados. Entonces ellos se van a conocer por esa labor humanitaria que ellos tenían. Cuando se da la toma de la UNI, entonces ellos lo que andaban haciendo era buscando cómo proveerle alimento porque no tenían nada los de la UNI. En ese momento es que se les da el ataque y inmediatamente la población se va al rescate de los chavalos atrincherados de la UNI y de enojo salen los paramilitares a guardarse en la radio ya. Entonces el pueblo les da la persecución a la radio ya. Y es ahí donde se dan los hechos de la quema del portón de la entrada de la radio ya. Ellos están alegando de que perdieron todo el edificio de la radio ya por estos tres jóvenes que es Rodrigo Espinosa, Hansel Vázquez y Marlon Fonseca. Pero nosotros tenemos pruebas de los videos en donde ellos no aparecen. Todos los videos que anduvieron circulando en la web no están ellos ahí presentes. Ahora, en cualquier caso estamos hablando de jóvenes que han tenido participación en diferentes grados en la protesta cívica, en las marchas, en las barricadas, pero aquí ha habido más de 320 muertos, algunas organizaciones estiman en cantidades mucho mayores. De esos 381 detenidos ¿hay algún policía? ¿hay algún paramilitar? ¿hay algún partidario del régimen de los que han participado en esos crímenes, en esas acciones en contra de la marcha pacífica como por ejemplo lo que ocurrió el 30 de mayo y otro que ha sido investigado o esté detenido? No hay uno solo. Todos son jóvenes en su gran mayoría, ex militares militares en retiro, gente del pueblo que estuvo en algún momento apoyando a los chavalos, ¿verdad? Pero esa es la paradoja, ¿verdad? El gobierno habla de derechos para todos y se ha ensañado solamente en jóvenes, en nuestros jóvenes, porque ¿cómo puede, cómo pueden decir que un chavalo de 18 años, de 20 años, puede ser acusado de golpista? Un cipote que ha pasado su vida estudiando y que salió a una protesta pacífica y que al cambio recibieron una represión fuerte y que a cambio de esa protesta muchos jóvenes fueron asesinados y hasta hoy no hay un solo paramilitar, ni hay un solo policía, ni está ningún francotirador preso de esos que mataron, asesinaron a los chavalos con balas en la cabeza, con balas en el pecho, no hay uno solo. Es decir, lo que estamos ante una situación en la cual por una parte las muertes, los asesinatos, los crímenes de más de 300 personas están quedando absolutamente en la impunidad, es decir, no hay justicia y por el otro lado se está persiguiendo, se está enjuiciando, se está encarcelando a personas que participaron en otro tipo de protesta para demandar que se termine este régimen, para demandar justicia, para demandar que se adelanten las elecciones. El pueblo está en su derecho de protestar, el pueblo está en su derecho de decir si le gusta este gobierno o no le gusta, eso es parte de la democracia, el problema es el nivel de represión con la que ha sido, con la que se ha pretendido callar las voces de los jóvenes que son los que realmente salieron a dar la cara por todos los adultos que todavía no estábamos reaccionando y se han inventado delitos malamañados porque ahora dicen que a todos los que están presos se les va a cargar a uno de los asesinados cuando ellos no han asesinado a los casi 400 jóvenes y personas que aparecen en los registros de las organizaciones pero además de eso todos estos chavalos exmilitares y personas adultas que han estado siendo apresados todos han sido bajo una misma modalidad secuestro y detención ilegal porque nunca hubo una orden de captura en contra de ninguno de ellos que sentimos nosotros que todo está amalgamado todo está todo el estado está concatenado para enjuiciar y culpabilizar a estos jóvenes que están detenidos este gran grupo de gente detenida y que no tenemos a donde recurrir como puedo yo recurrir de amparo a la corte suprema de justicia o a los tribunales si de por si no he tenido ni siquiera el derecho de presunción de la inocencia no me permiten no me permiten mis abogados me han me han cargado un montón de testigos que son funcionarios verdad del estado o que gente vinculada al partido en el gobierno ustedes han tenido contacto con alguna de las organizaciones internacionales de derechos humanos con la CIDH con lo que se conoce como el mecanismo de seguimiento el mecenis o bueno la ONU ya la expulsaron del país pero la CIDH todavía está aquí tuvimos la oportunidad nosotros inclusive de reunirnos con los de la ONU con el alto comisionado que fue al último ya última puerta nosotros desde que nuestros hijos fueron apresados o secuestrados porque la palabra es secuestrado nosotros anduvimos tocando puertas y gracias a Dios si pudimos poner las denuncias en todos los organismos que han venido al país pudimos hablar con el alto comisionado explicarles las violaciones de los derechos de los jóvenes porque ya de por si están violentando su privacidad su libertad pero aparte de eso no les basta sino que ahí en el sistema también siguen siendo violentados sus derechos humanos ¿dónde están detenidos sus hijos? ellos están en el sistema penitenciario de la modelo nada más que los tienen un grupo la mayoría de los de los presos varones están en la galería que es la galería 16 de la modelo y hay un grupo limitado que donde está mi hijo que es máxima seguridad donde está Medar donde está Pedro donde están supuestamente las cabecillas ustedes han tenido la oportunidad tienen derecho a visitarlos han tenido alguna posibilidad de brindarles asistencia legal o de otra clase pues realmente con relación a la asistencia legal estamos siendo asesorados por la CPDH el señor Montenegro es el que lleva nuestros casos pero aparte de eso nosotros no podemos ponerle otro abogado no podemos disponer de nada porque es una realidad que como está tan amañado el sistema no dejan entrar a los defensores no les permiten el ingreso es más nosotros no tenemos participación cuando ellos los llevan en las audiencias nosotros no entramos solo nos permiten verlo de dos a tres minutos para más que todo darle un abrazo y eso rodeado de policía y todo eso desde ahí hay una completa violación a nuestros derechos violan los derechos de nuestros hijos y también violan nuestros derechos como padres de familias que somos por eso es que nosotros la demanda principal que nosotros hacemos como comité es esa la libertad de nuestros presos políticos porque son inocentes son jóvenes que su único delito ha sido levantar su voz para decir que basta ya de verdad de represión y para un cambio también estamos exigiendo nosotros que se rinda cuenta que se enjuice a todas las personas que han participado en la masacre que ha habido en este país porque si nuestros hijos están siendo juzgados por algo que no han hecho porque no están siendo juzgados los que verdaderamente han asesinado y masacrado a la población estamos también exigiendo que se rinda cuenta de los desaparecidos esos desaparecidos donde están no van a quedar en el olvido porque son tenemos también que luchar por ellos donde están los que quemaron a los niños donde está el que le pegó el balazo al niño lorillo donde está toda esa gente aquí hay dos demandas que están digamos frente a la nación por una parte la del movimiento de madres cuyos hijos fueron asesinados las madres de abril que han reunido todas estas demandas las han presentado a los organismos internacionales y en efecto demandan verdad y justicia y que estos crímenes no queden en la impunidad lo que ustedes están planteando es la liberación de los que ya de los que en este momento están detenidos y que están y que están siendo procesados judicialmente así es pero todo tiene que ver con la justicia con la reparación porque a los chavalos que están detenidos se les tiene que que resarcir su dignidad su nombre que ha sido atropellado y que ha sido colocado ante la nación de una forma inadecuada sin permitirle la presunción de inocencia no han sido juzgados pero ya lo están condenando de entrada y estos dos grandes bloques de justicia además de reparación no repetición no puede volver a pasar en este país lo que está sucediendo y por lo tanto este esos dos grandes dos grandes demandas de las madres nicaragüenses y todo el pueblo de Nicaragua todas las mujeres nicaragüenses sabemos que que ese es un dolor profundo saber que sus hijos están encarcelados de forma injusta por pelear por derechos que están consignados en la constitución el derecho a la protesta y que hoy ese derecho está siendo criminalizado de manera brutal y que por ello también estamos demandando el caso la libertad de las mujeres también las mujeres que están presas de forma injusta hay como 20 mujeres detenidas entre ellas la joven Elsa Valle Irlanda Jerez la María María Dilia Peralta las hermanas Muñoz Lesia y la Tania su hermana Nelly Roque Solange Brenda la Cindy la Johanna Espinosa Victoria Obando Yarixia Rostrán Yolanda Sánchez y otras compañeras más verdad a las cuales sus mamás en algún momento tienen temor de que se les mencione porque también han estado muy vinculadas al partido en el gobierno y que hoy resulta que sus hijas están detenidas entonces tienen temor a tener represalia porque la consigna que anda afuera por parte de estos compañeros que no logran entender la dimensión de la situación de una actuación irracional contra el mismo pueblo ellos plantean de que la traición se paga y aquí no es una traición a estar al lado del pueblo no puede ser una traición una traición es no estar al lado del pueblo que es el que está demandando justicia está demandando democracia está pidiendo un cambio de timón en este país que no se repita esta historia nunca más de sufrimiento del pueblo nicaragüense volviendo a la situación de los presos hace la semana pasada se habló de que por lo menos un grupo se hablaba de más de 20 presos habían iniciado una huelga de hambre en demanda de su libertad y en demanda también de que se restablecieran condiciones de dignidad en la situación en que se encuentran conocen ustedes de esa situación esa huelga se mantiene o ha sido suspendida bueno la realidad de las cosas es que nosotros el día que tuvimos la visita con nuestro hijo que fue casualmente el CEPRA nosotros tuvimos visita primeramente quiero destacar algo bien importante que lo sepa la nación que lo sepa el mundo entero el ánimo de nuestro hijo está al ciento por uno que belleza como ves aquellos chavalos con un ánimo que ellos no los ha doblegado nada ellos siguen siempre fervorosos fervientes en su lucha ellos están encerrados pero dice que nosotros sigamos aquí luchando por ellos que sus voces se escuchen a través de nosotros esa huelga si bien es cierto inició pero ellos se miraron obligados se vieron obligados a cortar un poco la intensidad porque les dijeron que les cortarían el agua y la luz obviamente que el agua no es tampoco la gran cosa que se la quiten porque es hasta insalubre el agua pero la realidad es que es una necesidad entonces todo es eso pero si en su mayoría estuvieron sus días allí con la huelga que por cierto eso les ha servido de mucho también porque en cierto momento se hizo presión pues y eso ha venido a cambiar un poco las cuestiones a mi ya a mi me alegro saber que uno de los muchachos que estaba muy enfermo por ejemplo Marlon el que fue secuestrado con los nuestros estaba recibiendo asistencia médica cuál es la perspectiva de esta situación en las próximas semanas en los próximos meses es decir ya hay dos condenados sin prueba Glenn Slate y Brandon Lowe a quienes se les imputó el asesinato del periodista Ángel Gaona su familia reclama justicia la familia de Ángel Gaona ahora hay 229 procesados que podrían ser condenados mañana siguiendo ese patrón de comportamiento del sistema la pregunta es ¿hay alguna ventana dentro del sistema judicial que pudiera producir resultados diferentes o aquí se va a producir una condena que ameritaría o que demandaría la anulación de todos estos juicios es decir ¿cómo salen cómo se liberan los presos políticos? hubo un paro el viernes ahí está el respaldo de la población ahí está en las voces de ustedes y el respaldo de ustedes pero ¿cómo se les libera con la presión nacional e internacional? es decir ¿se requiere de un acto de voluntad política del gobierno de anular estos juicios políticos y ponernos en libertad? sí precisamente por eso entraban las comisiones el GA para contribuir a la investigación sobre este tipo de denuncia que está teniendo en sus manos el gobierno para garantizar el derecho de las personas ¿verdad? a un libre proceso a un proceso justo resulta entonces que no hemos logrado que haya colaboración del gobierno con estas instituciones y lo que vemos es la tendencia de querer castigar a la gente a través de la cárcel y de condenarlos para dar un escarmiento a la población que no siga saliendo a protestar por sus derechos creemos nosotros que vamos a agotar todas las instancias nacionales porque requisito agotar todas las instancias nacionales para poder trasladar toda esta demanda a nivel internacional en lo que conocemos como litigio estratégico que tiene que ver ¿verdad? ya con demandar a otras instancias internacionales el apoyo para presionar al estado de Nicaragua que garantice la libertad de los presos políticos que están encarcelados de forma injusta ¿podría el régimen estar se preparando para condenar a todos estos presos y el día de mañana preparar una supuesta amnistía para los que están injustamente condenados y para aquellos que están en impunidad pero que son los responsables de estos crímenes ¿aceptarían ustedes o la población de Nicaragua una amnistía? son rumores que se han dado realmente de que el gobierno entre más cabecillas tenga para poder lograr hacer una amnistía pero la vida de nuestros hijos la vida de esas personas que han luchado que iniciaron esta lucha no es negociable la vida de aquellos que las perdieron por esta lucha no es negociable el gobierno el primer error que está cometiendo es el no aceptar que tiene presos políticos él a nivel mundial ha dicho que no existe presos políticos que todos están ahí encerrados por una causa ahora les preguntamos si estos presos políticos tienen causa entonces donde están los que ellos están pidiendo justicia ellos están pidiendo justicia por los 198 entonces que empiece él haciendo justicia por los 400 y pico que el pueblo tiene por todos los muertos que el pueblo dio el pueblo es el que ha dado a los muertos el pueblo ha dado a los presos el pueblo ha venido a exigir el paro a pesar de las consecuencias porque somos los pobres los que sufrimos esas consecuencias entonces que empiece el gobierno por aceptar su error que acepte primeramente que tiene tantos presos políticos que acepte que hay tantos muertos que no sumen solo los de ellos que sumen los del pueblo que son mayor entonces es ahí donde se puede negociar que negocie pero que sea un negocio transparente no un negocio a puertas cerradas a como él quiere imponer lo que él quiere no es el pueblo el que está en condiciones de exigir no el gobierno el gobierno ya no tiene moral para exigir creo que el gobierno ha intentado manipular las cifras porque habla de 198 y todo el mundo anda diciendo que son 198 ciudadanos este sandinistas verdad que que la oposición es la responsable de eso no señores eso no es cierto es decir lo que se ha contabilizado es que si hay 20 policías verdad que perecieron en algún momento de la confrontación y que ameritan que sean investigados también ese tipo de de muertes pero para ello necesitamos una comisión internacional independiente que permita esclarecer todos los crímenes que se han cometido en este país en el marco de esta protesta pero no podemos nosotros creer que la verdad está al otro lado sino que por eso necesitamos una comisión internacional que permita llegar a la verdad y que quienes cometieron el delito sean sancionados conforme a derecho y que se les respeten los derechos que tienen todos los los detenidos de manera ilegal que han sido secuestrados y que están siendo procesados en este momento gracias Sandra Lilian Brenda es la demanda nacional por la liberación de todos los presos políticos y porque se establezca un proceso de verdad y justicia sin impunidad y y y y y y y y y Gracias.